Amigos, buenas tardes. En este video les voy a mostrar estas vitrinas exhibidoras calentadoras para pizza de la marca HATCO. Que bueno, hemos tenido infinidad de llamadas de muchos clientes pidiéndonos este tipo de equipos. ¿Por qué? Porque Little Caesars las tiene, la competencia los tiene y como todos buenos mexicanos queremos darle batalla a las franquicias. Este es el equipo que necesitan para mantener las pizzas calientes. Una vez que salen del horno se ponen en la caja y aquí por ejemplo podemos verlas, la pizza terminada. Estas vitrinas mantienen la pizza caliente por un determinado periodo de tiempo para que la gente al llegar a su negocio no tenga que esperar. Usted tiene un stock de producto terminado, toma la pizza y se las entrega caliente tal como lo hace Little Caesars. Estas vitrinas, aparte de que mantienen el producto caliente, pues obviamente como lo pueden ver se ven muy bonitas, sirven como exhibición. Estas vitrinas, bueno aquí están las ruedas, van una rueda en cada esquina para una mayor y mejor movilidad dentro de su sucursal y son muy sencillas de usar, prácticamente hay que conectarlas, son corrientes 110, un botón de encendido y apagado, aquí el potenciómetro para determinar la temperatura y aquí nos muestra la temperatura del gabinete. Aquí, bueno como esto es análogo, yo se los voy a mostrar con un termómetro digital, 75.9 grados Celsius en el interior. Temperatura perfecta para mantener caliente por un muy buen rato la pizza y que usted logre entregarle a sus clientes un producto terminado y a la de ya. En cuanto se paran en el mostrador de su sucursal, usted puede sacar la pizza y se la entrega. Cero filas, cero tiempo de espera, excelente servicio que se traduce en mucho más dinero, más ventas en su negocio. Bueno amigos, aquí les presenté estas vitrinas, inventario que acaba de llegar a nuestras bodegas, y nuevamente equipo para potencializar su negocio. Si usted tiene alguna duda o anda buscando algún otro tipo de equipo para potencializar su pizzería, llámenos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, contáctenos por WhatsApp si tiene dudas, si tiene consulta específica en el 614-213-4450, lo atendemos con mucho gusto. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!